A sus 22 años, Ronald ha cumplido todo lo que se trazó cuando desde niño inició su preparación como ciclista en el Club Águilas de Cali. Y de eso puede darse uno de sus entrenadores, Hernando Quintero, al verlo hoy como el nuevo campeón de ruta en la categoría Sus-23. Yo quiero ganarme tales eventos. Hasta ahora se han ganado los que prometió que se iban a ganar. Faltan dos muy grandes que me dijo que quería ganar. La preparación de él es constante. Gómez llegó solo a la meta con los brazos en alto, en una competencia donde tomaron parte 83 ciclistas que giraron 16 veces en el circuito. Y que finalmente este valle queucano de crianza logró hacer en un tiempo de 3 horas y 10 minutos. Nadie daba un peso, ya se creía que ganaba un bogotano. Y cuando salió, pasó lo del AVE Fénix, salió y resolvió y ganó. Con la medalla de oro de Ronald, el Valle y Antioquia compartieron el primer lugar en los nacionales en la categoría Sus-23, cada uno con un oro. Preceda dorada que le dedicó al departamento y en especial al velódromo, que fue el escenario que lo formó como uno de los grandes que es ahora. Toda la viveza, toda la astucia que tiene para correr, la aprendió aquí en el velódromo. Finalizando este evento, el Campeonato del Mundo, sostener el título en la Vuelta de la Juventud y correr la Vuelta a Colombia, son los nuevos objetivos trazados por el ciclista.